Ahorita les digo que este set vale totalmente la pena esto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de El Unboxing Y en esta ocasión por fin tenemos en nuestras manos una muy chula pieza de Batman Es este set que salió por el aniversario número 25 de Funko La primera pieza que sacaron de ese aniversario es un Batman con diferentes cosas Con un diseño muy chulo y sobre todo como bien empaquetado y demás Así es que vamos a revisar eso, ya sin más, vamos a darle Pero antes de darle, si apenas te estás topando con este chulo canal Pues te invito a que te suscribas, me sigas en mis redes sociales como El Unboxing Aquí en YouTube, dale click a esa campanilla que anda por ahí Para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Aquí tengo el paquete de Funko Digamos que viene justo porque ahí se escucha como está bailando el Batman Yo pensé que iba a venir como en una caja más grande de Funko o algo así Pero no, fue en esta cajita pequeña, básicamente justa Esperemos que vengan buenas condiciones el Batmancito Así viene el Batman, así, a pelo Dirían por ahí, no trae nada de protección adicional ni nada de eso Vean esta preciosura Bueno, bueno, trae esto de protección Pues el diseño de la cajita es muy elegante Ahí te dice que es este Batman que está limitado a 25 mil piezas Ahí viene el logotipo grabado de Funko Aquí en el costado lo que viene Otras cosillas, acá también lo que viene Aquí arribita también trae grabado lo de Funko O sea, la caja en sí está muy bien diseñada El material de esta es de aluminio Como bien lo habían dicho en uno en vivo Que la caja posiblemente iba a ser de ese aluminio Con lo que son algunos DVDs o algunos Blu-rays Que vienen en un Steelbook Y haz de cuenta que es este material Que es este aluminio de buena calidad Digo, si lo aplastas se dobla por completo Pero es de este tipo de aluminio Es que aquí todo es coleccionable Inclusive este papelito que viene aquí Esto también puede ser coleccionable Y quiero quitarlo con cuidado Para no romperlo Pero ahí está Batallé un poquito para quitarlo No lo quería romper de un lado para quitarlo Pero estas portuberantes que tienen aquí a un costadito Esto de aquí No me dejaba sacarlo así derecho Entonces ahí lo estuve moviendo Y sí lo pude sacar Entonces aquí tenemos lo que es el case De esta cajita Y dice Funko Pop Classic Y es uno tipo bóveda Entonces están listos para abrir la bóveda Y a ustedes les voy a regalar el primer vistazo Así es que aquí tienen la bóveda de Batman Como es que todo esto está hermoso Obviamente trae lo que es un Pop El Popcito este de Batman Una tarjeta Lo que es un pin Y una moneda Vamos a revisar todo eso al detalle Ahorita les digo que este set Así Con lo estoy viendo Y con lo primero que saqué Que fue la moneda Vale totalmente la pena esto Tenemos primeramente la moneda Que dice aquí Batman Pop Classic Edición limitada También dice Y en la parte de atrás Dice Funko 25 mil piezas Que fueron la cantidad de piezas limitadas De este set La moneda está bonita Está pesadita Obviamente es de un metalcito Este Grueso Está muy brillosa O sea brilla mucho Estaba tratando de que la vieran bien Sin el brillo De lo que le pegan las luces Y todo eso Entonces está muy bien Tiene el relieve Lo que es Todas estas partecitas Como grises Que se ven Fuera del contorno Tiene relieve Está precioso Esto está Repito Bien elegante La pura monedita Con esto Ya me estoy dando cuenta Que fue Una muy buena compra Entonces Esto es lo primero Lo que tenemos De este set Lo segundo Que sacamos Es la tarjetita A ver si la pueden ver Más o menos Pero ahí tenemos Lo que es la La tarjetita Esta de Batman Dice 25 años 25 mil piezas Aquí en la parte de atrás Solamente Aparece Pop Classic Y todo lo que son Los logotipitos Ahí de De Funko Es lo único Que tiene la tarjeta Aquí abajo Aquí en esta parte De la tarjeta Viene una leyenda Que dice Algunos de los primeros Ups Que se hicieron En la historia Están de vuelta En una forma De brindar Tributo Al original Tienen que Están básicamente Tuneados A una versión Más actualizada Pero de un clásico De Funko Entonces lo segundo Que sacamos Esta tarjetita Ahorita vamos a hablar De las condiciones De las cosas Pero Esto es lo segundo Lo tercero que tenemos Es el pincito Y es un pin Tal cual De Batman Este es el pincito Que tenemos En la parte de atrás Tiene solamente Un puntito De seguridad Y aquí viene Todo eso De Funko O Chalala Lo que son Las La licencia No me gustó el pin A diferencia De lo que es La moneda En peso Y a diferencia De lo que son Los pins Que salen En la Collector Corps Este se siente Bien frágil Inclusive Hasta se siente Como si fuera De plástico Si lo doblo Creo que lo puedo romper Si no mal recuerdo En la publicidad De esta caja Decían Que el pin Tenía como Puntas afiladas Como si fuera Un tipo De navajita O algo así Esto es totalmente Plástico O sea Esto no tiene Nada de filo No sé No sé Que pasó Ahí con el pin No he mirado Reseñas De otros videos A ver si Es el mismo pin O algunas cajas Vinieron con ese pin Que decía Con las orillas Filosas Hasta les hicimos Burla Que le íbamos a agarrar De cuchillo Y todo En un en vivo Pero no 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 es así Es un pin Sencillo Muy corriente Repito Lo que es la calidad Del No 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 Es que en serio Si lo doblo Se rompe No podía ser Todo perfecto Pues el pin No era lo que a mi Me dijeron Y aparte Aunque no haya sido Lo que a mi me dijeron El hecho de que El material No sea tan bueno Eso no No me agradó mucho Pero pues vaya Tenemos el pin El diseño Sea como sea Está bien Y la cuarta cosa Que viene aquí Ahora si estamos viendo El popsito Como tal Entonces ahí tenemos Nuestro pop De batman Donde tiene su Sticker del 25 Aniversario Me dice que es el Pop 01C Y son los Pop classic Entonces ahí tenemos A el batman Tenemos el Costado El otro Costadito No la parte de atrás Perdón El otro costado El material de la caja Siento que está Un poquitito Más grueso Que las cajas Normales Ahorita estaba haciendo Una comparativa Cualquier cosito Se siente Más grueso Obviamente lo que es El diseño Este como Metálico También hace que La textura De la caja Se sienta Diferente Se sienta Más plástica Que eso es Bueno De cierta manera Y pues aquí nada más Dice Fun anniversary Lo que es el Aniversario Número 25 Entonces la cajita Está bien Está en buen estado Ahora Vamos a checar El popsazo Y aquí tenemos Damas y caballeros Al caballero De la noche Aquí está el buen Batman En su basecita Que dice año Uno Ahí alrededor De la base Pues se puede ver En relieve Una ciudad Que queremos pensar Todos que es Ciudad gótica Y también en la parte De enfrente Ahí se alcanza a ver Un símbolo Pequeñito En amarillo Que es como La batiseñal Eso Ese detalle me gustó De la base En cuestión De el pop Es un pop La verdad Muy sencillo Emula Lo que es Obviamente Al pop Número 1 De Batman Salvo A que este Tiene un Batarrang En la mano En la parte De la pintura Pues no le veo Problemas de pintura Lo que es La capa La capucha Los guantes Todo eso De color negro Está bien aplicado El cinturón amarillo Sus detallitos Y el color amarillo También está bien aplicado Su logotipo En la parte de enfrente Pues vaya Que les parece Esta chula pieza De colección El pop Como les dije Pues viene en esta basecita Y se puede Se puede quitar Tiene aquí unos chipotitos Para que tú puedas Poner y quitar Al Batman Entonces Esa es la base Se puede remover Y aquí está Lo que es El Batman 1 El Batman original De 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 Funko Entonces Estos son los dos Este es el original Y ese es el que vino En esta caja De aniversario Si pueden ver El Batman Es exactamente El mismo Nada más que este El nuevo Pues trae ahí Su Su Batarrang Pero Todo lo del Batman Es exactamente Igualito La capita Y todo Tiene Una Muy ligeras Diferencias Pero pues Viene representando Al mismo Batmancito Este Viejito Que viene siendo este Es un set muy bonito Es un set limitado Que tenía que estar aquí En la colección Pero hay unas cosas Que no me gustaron Tanto de esto La idea es muy buena Es excelente La idea Aquí adentro De lo que es La caja Pues vienen Estas cosas Donde van ensambladas Las piezas Que tienen como Terciopelo Están a terciopeladitas Tanto la tarjeta Como el La moneda Como el pin Tienen aquí Pues unas cositas Que no creo Que se alcancen a ver Pero tienen unas cositas Del mismo plástico Como para que se Mantengan ahí Enganchadas Y no se Caigan Esas cositas Están muy Duras Entonces sacar la moneda Sacar el pin No es problema El problema fue Sacar la tarjeta Trate de Apachurrar Un Costadito De estos Ganchitos de plástico Que tiene Para sacar la tarjeta Con cuidado Yo hice lo Lo posible Por no doblarla Pero Ya venía Doblada No sé si va a alcanzar A enfocarse Pero de este lado Se fijan de la esquina Está como Como levantado O sea de ahí Ya venía con un Lleguecín Desde que Fue ensamblada No se va a alcanzar A enfocar Pero ahí en la pura esquina Se ve un poquito Levantado De esta otra esquina También ahí se alcanza A ver un poquito Doblado También levantadito Lo que es la caja También Se llevó su Lleguecín Aquí se fijan Aquí ahí donde estaba Donde tenía Lo que son los ganchitos Ahí se Se levantó Un poco Aquí se alcanza A ver Que está ahí Aplastadito O sea Entiendo Bien lo que es La parte De la seguridad Pero Como están Tan duros Tan rígidos Este Al momento De meterlo Pues Si se Si se Daña un poco Lo que es La caja Y la tarjeta Que es cartón Eso es lo que más Se va a Dañar Y lo que es El pop de Batman Como que Bailó demasiado O talló mucho En lo que es El blister Y Aquí en la frente Se alcanza a ver Claramente Estos tallones Ahí de De que Pues que tiene ahí Arribita de los cuernitos ¿No? Aquí en esta parte de acá Entonces esto Por mismo que De que está bien Ajustado Que viene bien seguro Pero viene tan seguro Que es poderlo sacar Y te pudiera llegar A dañar las cosas Y pues el pin Esto que Que no era lo que A mí me Me promocionaron Pero vaya Son pequeñeces Pero al final de cuentas Me encantó El set Me encantó La idea Ahí viene Otro pop Que va a ser de esto Que justamente Ya lo hablamos Que era el pop De Lotso Así es que Si ustedes lo quieren Bien truchas Para que lo puedan Agarrar Pero por lo pronto Nosotros nos vamos Felices Con este hermoso set De Batman Díganme amigos Que les pareció Entonces este hermoso E interesante set De Batman Les gustó No les gustó Ustedes lo tienen O lo quieren Ya saben que deben De dejármelo todo Por favor En los comentarios Pues a mí Ya no me queda Otra cosa más Que agradecerles Por mirar este video Y por los primeros 25 años de Funko Y los que vienen Por favor Ayúdenme a destruir Ese botón de likes Comentar y compartir Y nos estamos viendo En la siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!